Tiene que ver con 10 maneras en que tú vas a tener muchas ventas, ¿sí? 10 maneras en que tú vas a tener muchas ventas en Mary Kay. Porque estábamos hablando un poquito de la iniciación, 10 ideas para tener ventas exitosas en Mary Kay. Así se llama nuestro entrenamiento. Entonces, ¿por qué yo, digamos que venimos haciendo en estos días, venimos hablando de la iniciación y venimos hablando de esto? Y ahorita Silvana se devuelve un poco al tema de las ventas. Porque no puedo, o sea, no podemos deslindar, no podemos deslindar para nada el tema de la venta, pues digamos, del progreso exitoso de tu negocio Mary Kay, de nuestro negocio Mary Kay, ¿cierto? ¿Por qué? Ya voy aquí a hacer un cambio. Listo. ¿Ahí están bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ya se te escucha. Perfecto. Entonces, les decía que no podemos desligar, ¿cierto? No podemos desligarnos y decir, no, es que por estar presentando negocio no voy a vender. Yo sé que muchas de nuestras economías, incluyéndome a mí, directamente, se mejoran cuando tú empiezas a tener y mantienes, empiezas y mantienes unas ventas exitosas, ¿sí? Y mientras, mientras, mientras vamos construyendo el futuro, mientras María Pacheco va repartiendo esas tarjetas de presentación en los aviones, ¿verdad, María? Mientras ella va consiguiendo los inicios, mientras tú vas invitando, mientras tú vas sembrando la semilla, porque claro que hay que sembrar. Y esta mañana, como todos los días, ustedes dirán, Silvana, si es ñoña. Yo todo en la vida, no importa, siempre he sido criticada por eso, porque soy la más ñoña de todas las ñoñas cuando quiero aprender algo. Y escuchaba un entrenamiento de una directora mexicana que ella decía, en Mary Kay todo es volumen, ¿sí? Todo es volumen, pero no es el volumen del que más grite, no es el volumen del, 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 de la más pantuchera, como dicen en mi tía, no. Es el volumen de cantidad, ¿cierto? En Mary Kay todo es volumen. Entonces, mientras tú vas sembrando ese volumen de semillas para que nazcan esas nuevas personas integrantes de tu unidad, porque yo sé que aquí, póngame un corazoncito y declara con fe que tú eres una mujer que naciste aquí. Ay, por Dios. Carla, por favor, no compartas tu pantalla. Carla. Ya, listo. Entonces, yo sé que tú eres una persona que está aquí trabajando también para conseguir su meta de directorado. Entonces, colócate ahí. ¿Quién ya tiene decidido? O sea, decisión te lleva a acción y a resultados. Por lo menos tenlo decidido. ¿Quiénes de aquí ya tienen decidido ser directoras? ¿Y quién dice, no, yo todavía no tengo decidido? ¿Yo quiero saber? Dice, yo ya tengo decidido ser directora. Y la que todavía dice, yo todavía no me he decidido. Las dos respuestas son buenas. Entonces, quiero decirte que no es mejor la que ya lo decidió a la que no lo ha decidido. Sí, simplemente es importante, ¿no? Dice, yo lo tengo decidido. La otra dice, yo lo tengo decidido. O sea, es importantísimo que tú sepas qué es lo que quieres. Cuando tú sabes qué es lo que quieres, tú trabajas para llegar a eso. Pero cuando aún no sé lo que quiero, entonces, pues seguramente te vas a demorar. Entonces, vamos a decir, voy a coger el caso de Aura. Aura dice, yo todavía no he decidido, Silvana, si yo quiero ser directora. Pero Aura, quiero que hablas el micrófono para interactuar conmigo. Aura, ¿al menos tú sabes que quieres ganar dinero? ¿Cierto que sí? Dime así los millones que se te crucen a ti en tu cabeza. Tú dices, yo me quiero ganar tantos millones. ¿Cuántos? ¿En un mes, en un año, en seis meses? No te escuché. ¿Cuánto tú te quieres ganar? ¿Cuánto tú te quieres ganar? Millones. ¿Cuánto? Cinco. Cinco, ganan. Bueno, listo. Esa es la cifra de ellas. Seguramente está aquí cada una. Pero, ¿qué pasa? Todo parte de la venta. Recuerdan las sabias palabras. Y si tú puedes poner una hoja en tu escritorio o en esa oficina que estás armando de Mary Kay o que ya la tienes. O si ya la tienes, vuelve y repíntala. Como cuando los niños están aprendiendo a escribir y que no se te olvide la frase de nada sucede hasta que alguien vende algo. ¿Cierto? Entonces, yo, el mejor camino que yo te puedo recomendar aquí en Mary Kay por experiencia, porque lo vas a escuchar todo el tiempo, es que la venta te va a llevar a todo. La venta te lleva a ver gente, la venta te lleva a ganancia, la venta te da plata y la plata te da oportunidades. Y algo, chicas, que yo quiero que ustedes abracen y agradezcan hoy más que nunca, se lo digo. Es que estés en Mary Kay justo en este momento en Colombia. Colombia, no me gusta hablar en términos negativos, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Cierto? Yo no soy de abrir mi día con noticias, pero se le cuelan a uno. El país no está bien, niños. Lamentablemente, los gobernantes de este país están tomando unas decisiones un poco extrañas. ¿Cierto? Las que tienen más ayuntos que yo, saben que pues Colombia siempre ha sido un país de explotar mucho, pero ahorita estamos viviendo un momento bastante complicado. Pero yo quiero que tú mires cuánto tú tenías de ingresos el año pasado si no estabas en Mary Kay, sin Mary Kay. ¿Y cuánto hoy tienes de más? Y si estabas el año pasado, yo quiero que mires tu My Business y quiero que mires, si puedes, tus extractos o en tu cuenta del banco. Y quiero que me digas, o si ya lo sabes, tú estás este año recibiendo más que el año pasado en esta época. ¿Quién está recibiendo este año más dinero que el año pasado con lo que hoy seas? Si eres solo consultora o consultora directora. ¿Quién está recibiendo más? Yo, con las ventas. Te quiero decir que con las ventas. ¿Sí? Entonces, por eso yo quiero hablarte de ventas. Yo quiero hablarte de ventas. Y yo sueño, anhelo, y ahorita que México está cerrando las cortes, el seminario, y veo ganadoras de cortes de ventas, ganadoras de cortes de ventas. Entonces, ustedes lo tienen que querer más que yo. Entonces, les voy a decir 10 cosas y anótalas. Anótalas para que no se te olviden. Y tú, o hagas las 10, o hagas 7, o hagas 4, o las que quieras, pero que siempre estés en función de tus ventas. Pero de tus ventas exitosas. Siempre acompaño esta palabra, exitosa, porque ventas de cualquiera. Pero venta exitosa no. Una venta exitosa te lleva a ti a ser ganadora de anillos. No es el anillo que te lleva a las ventas. No, no es lo contrario. Es tus ventas exitosas donde ganas dinero. ¿Listo? Entonces, vamos con lo número 1. Las 10 cosas que tú tienes que hacer para que tú tengas esas ventas súper exitosas, para que seas una ganadora de ese anillo de ventas y de ahí en adelante. Número 1. Entender que tu negocio y el mío, que es el mismo, se mueve con inventario. Yo sé que no te gustó. Ya sé que no te gustó que te dijera esto. Pero quiero decirte esto. Y como se lo dije ayer a una persona con la que estaba hablando de mi equipo, porque me dijo, no sé si tenga que hacer un préstamo. Y yo le dije, mira, todas en algún momento, creo yo, porque yo no soy la excepción. Yo te levanto la mano y te digo, yo también en algún momento le he pedido la tarjeta de crédito prestada a mi esposo, o a mi hermana, o a mi mamá. Cuando veo oportunidades, te voy a poner un ejemplo. Cuando veo un invierte y crece, como el de este mes, donde están dos humectantes y una contorno de ojos. Y si yo no tuviera en este momento, no sé, por alguna razón, yo he pedido, yo he pedido apalancamiento financiero, pero cero miedo porque no, porque sé que voy a trabajar. Entonces, entender que yo me manejo mucho mejor con un inventario es el punto de partida para yo poder tener éxito aquí, aquí, aquí en mi negocio Mary Kay. No te puedo hablar de otras redes de mercadeo, no te puedo hablar de otros negocios. Yo te puedo hablar de Mary Kay. Y en Mary Kay tú no vas a escuchar a ninguna directora, consultora, ganadora de ventas exitosas, de anillos de ventas, de viajes internacionales. Jamás la vas a escuchar decir que no tenía inventario. Dime, ¿alguna ha escuchado un testimonio que diga que no tenía inventario? Te puede decir que te diga que en algún momento que se lo robaron, que mañana vamos a tener una superdirectora a las ocho de la noche en la reunión de unidad, que le robaron su inventario y lo levantó otra vez, porque esto es con inventario, ¿sí? Esto es con inventario, no se pierdan, ya les dije el preámbulo, ¿sí? Ya vienen, mañana a las ocho de la noche. Entonces, inventario, estás de acuerdo conmigo y si no estás de acuerdo, empieza a ponerte de acuerdo conmigo y con la gente que exitosamente te entendemos bastante que este negocio es con inventario, ¿sí? Si tienes que hacer un préstamo, si tienes que usar una tarjeta, si tienes que hacer un apalancamiento para tenerlo, hazlo, ¿sabes? Sin miedo, porque finalmente tú vas a salir a vender, tú vas a también por tu celular, ¿sí? Pero este es el punto de práctica. Tu negocio y el mío exitosamente se hace con inventario. No voy a hacer una clase de inventario porque me demoraría muchísimo, pero te quiero decir que inventario, tú tienes que tener por lo menos tus sets de cuidado de la piel, ¿sí? Tus sets de cuidado de la piel, time-wise, tus sets botanical, tus sets repair, tus sets M&M, ¿cierto? Porque los hombres también se cuidan. Y debes tener por lo menos lo básico de maquillaje, que ahorita yo te voy a decir, ¿cómo que empiezas a hacer unas clases de maquillaje básico? Listo, entonces esos sets son infaltables, porque eso es lo mínimo que tú demuestras siempre con un nuevo cliente, tus clases del cuidado de la piel, ¿ok? Inventario, número uno. Número dos, es definitivamente todo, todo, todo. Vamos a ir de lo, como un poco de orden de importancia. El segundo lugar, después que yo tengo un inventario, ¿yo qué tengo que hacer para tener unas ventas exitosas, Silvana? Silvana, dímelo, por favor, dímelo, dímelo. Bueno, yo te voy a decir que no hay ninguna directora también y ninguna consultora súper ganadora de muchas cosas que no te diga que este negocio se hace con... Se hace con... Misiones. 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 Vamos a llamarles faciales. O sea, mira, de pronto aquí hay unas que son muy buenas organizando sesiones en grupos. Y hay otras que de pronto aún no se les da hacerlas en grupo, sino individual. Mira, no importa. Lo importante es que tú veas caritas y manos. Yo hoy por hoy estoy diciendo caritas y manos porque puedes darlos a probar también. ¿Sabes por qué digo caritas y manos? Y yo cuento la historia del año pasado que fui a Dallas y la reina del Uniqlo, que estaba súper mega embarazada en ese momento, ya estaba pronto a dar a luz. Ella hacía los faciales aquí. O sea, ella daba a probar aquí en la mano y en la cara. En la mano y en la cara. Entonces a mí se me quedó de eso. Por eso te digo, hoy no necesitas ni siquiera toda la mano. Hoy no necesitas ni 20 ni 30 minutos para vender. Yo aquí estoy en una cafetería y ya le dije a la chica, espérame que termine. Que te voy a dar a probar unas cosas divinas. Entonces yo le pongo la limpiadora, el suero de vitamina C, la humectante, la prebase y la base en la mano. Y en la otra solo le pongo la base y adivinen qué pasa. O sea, entonces por eso no necesitas ni la mano. Perdón, no necesitas ni la cara, necesitas la mano. El cuello le pones una fragancia, ¿cierto? Un papelito con una fragancia le pones, ¿sí? Entonces tu segunda arma letal, infalible es la de los faciales o las manitos. ¿Listo? O sea, ya. Punto número tres. De eso no te voy a explicar mucho porque ya hemos explicado ya en videos anteriores. Allí en el canal están acerca de cómo hacer los faciales. No sé qué y todo. Listo. Número tres. Las segundas partes son importantes. Por eso, tú deberías, el mío, después de agendar la clase de cuidado facial. Chicas, ¿qué sigue? ¿Quién me dice después de hacer un facial, qué sigue? El seguimiento. Seguimiento. Vámonos a salir de la caja. ¿Qué sigue? ¿Qué es eso que yo debería hacer que no estoy haciendo? La sesión de color. La de color. Vas a corregir tu camino. Vas a encauzar otra vez tus sesiones. Mari, para Mari y para todas que de pronto lo pensaste en automático. No los dicen, ¿sí? No los dicen, no los han dicho muchas veces. Y es que después de una clase de cuidado, tu primera clase de cuidado facial, viene a agendar tu clase de color. No juntes, no juntes la clase de cuidado de la piel con maquillaje. Equivocada está la que dice que entre más muestra, más le compra. Lo siento, pero no estás así. Sí, no está así. Así no es. ¿Sabes? Porque el cerebro retiene más lo que diste a probar al final. Y lo que das a probar al final que es más maquillaje. Entonces, empiezas a poner la sombra. Si tú dejas que tu clienta manipule tu sesión y no manipules tu propia sesión, ella va a mandar sobre lo que ella quiere probar. Y hay clientes caprichosos, ¿sí? Hay clientes que casi que te meten la mano por allá en el bolso y te dicen, ay, no, pero es que yo quiero probar. Ay, no. Tú le dices, no, mira, esta primera clase es la primera parte de mi asesoría para ti. La segunda parte es la clase de maquillaje o llamaré clase de color, ¿sí? Como tú quieras. Y ahora, antes de que terminemos, vamos a agendar la siguiente fecha. Si ustedes y yo empezamos a hacer, bueno, yo ya lo hago, pero si ustedes empiezan a hacer eso, así como yo te estoy diciendo, o sea, ¿quién tiene el control ahí? Tú. ¿Quién está hablando profesionalmente? Tú. O sea, te vas a volver a ver con esa persona y vas a cerrar tu venta de tu habla piel y luego vas a cerrar tu venta de maquillaje. Hasta la que te, mira, de las mejores clientes a veces son las que te dicen, yo no me maquillo. Y cuando tú le haces una clase de color, te compran, así sean, cuatro productos de maquillaje, pero ya empezaron. Ya tienen una cosmetiquera que tú le, una cosmetiquera que tú le ayudaste a armar. Listo. Entonces, ¿qué puedes usar en esas clases de color? Bueno, anotar, prebase, base, correctores, gel voluminizador de cejas y tente la sombra expreso y Hasselman. ¿Por qué? Si se dieron cuenta ahorita, los duos AdPlay están agotaditos, ¿verdad? Entonces, tú pones gel voluminizador, con la sombra Hasselman o con la sombra expreso. Espreso, las expreso es para las que tienen las más oscuras, ¿no? Y las Hasselman para las que tienen un poquito más claras. Dos duos AdPlay de sombra, delineador, dos clases de pestañina, una de volumen y una alargadura. Rubor, puedes tener uno o dos. Y labial, puedes tener dos nudes, dos rojos y dos rosados. Spray fijador de maquillaje y tener los dos polvos compactos, los compactos, los que vienen beige uno, beige dos. Ya, se acabó. Con eso puedes hacer una clase de color y irte surtiendo para que tengas por lo menos cinco juegos de brochas. Por lo menos llegues a tener mínimo cinco juegos de brocha. El tuyo, el de tu uso personal, no cuenta allí. Porque eso es como si tú le pusieras el cepillo de diente a tus clientes a usarlo contigo. Acá la verdad. Entonces, no. Pero las he visto. He visto consultoras que ponen sus productos personales allí en la sesión de cuidado de la piel o allí en la cuestión de maquillaje. Y eso no es profesional. Listo. Entonces, las segundas partes, que son las clases del cuidado de, perdón, de maquillaje, te llevan a tener ventas más exitosas. Listo. Número cuatro. Paquetes armados. Cuando vayas a la sesión de belleza, mira, yo les voy a hablar con mucha sinceridad. Yo sé que ustedes y yo a veces hemos escuchado en ciertos momentos vender por rollos, vender por rollos y vender por rollos. Entonces, tú sientes que eso es como complejo para ti. Bueno, yo quiero decirte primero que todo que eso no es complejo. Pero mientras tú te vuelves más amiga, digamos, de vender estos rollos, ¿qué puedes ir haciendo? Puedes ir comprando esas cosmetiqueras bonitas que vende la señora Olga. Oiga, yo promociono a la señora Olga porque es mi proveedor y es la que más me gusta. A mí me mandan otras ofertas, pero acá en Colombia la señora Olga es maravillosa. Y ella con mucho amor hace estos diseños. Y que te compres preferiblemente de pronto las transparentes, ¿sí? Que te armes unos kits de por lo menos tres productos, tres productos de cuidado de la piel. ¿Y cómo vas a armar esos tres productos del cuidado de la piel? Tú puedes armarlo. Por ejemplo, es que ahorita no lo puedo presentar porque prometo dar una clase más detallada de estos kits. Entonces, prometido, está grabado. Entonces, paquete, cuidado básico. Díganme alguna aquí, así, una que sea pilosa en venta o que te considera así pilosa en venta. Si yo te digo un cuidado básico, ¿qué pondría esto allí? ¿Qué pondría esto allí en cuidado básico? Limpiadora, hidratante y el protector solar. Eso. Muy bien. ¿Qué más puedo poner en un cuidado básico? Hidratante, vitamina C y contorno. ¿Cómo, cómo, cómo? Hidratante, vitamina C y contorno. Hidratante, vitamina C y contorno. Bueno, ese olguita, de pronto, no lo pondría porque necesito limpiar. O sea, sí o sí, hay que limpiar e hidratar. Entonces, ¿para qué? Para que entre el suero, para que entre la humectante. Entonces, ese que dijeron primero me gusta. O puede ser la limpiadora, la humectante y la contorno. ¿Sí? O puede ser la limpiadora. Incluso, mira, puede ser desmaquillante. 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 Agua micelaritónico. ¿Sí? Ahí tienes tres en líquidos. O sea, mira cómo te puede empezar a jugar la mente. Pero, ¿a qué te quiero llevar? A que si el cliente te dice, dame, necesito el desmaquillante. Ahora, necesito el desmaquillante porque se me acabó. O en la sesión te quiso comprar solo el desmaquillante. Siempre, amores, vuelvan esto una premisa. Nunca te vayas con menos de tres productos vendidos en la sesión como mínimo. Lo mejor de todo, por supuesto, es que te compre todo el tratamiento que tú le probaste. Pero sabemos que hay temas de dinero, ¿verdad? No hay de ganas. Hay temas de dinero. Y, entonces, lo más, lo más chiquitito que tú puedes poner es por lo menos tres, tres productos. Ahora, ¿cómo logras eso? Porque ya los tienes armados. Puedes armar un paquete de cuidado básico. Puedes armar, aquí lo tengo escrito, un paquete de cuidado juvenil. Entonces, te armas con tu botánica, el tónico y la gel humectante. O la gel, la limpiadora, el tónico y el protector solar. ¿Cierto? Ahora, Silvana, pero tienen que ser solamente tres. No, tú puedes armar cinco. Tú puedes ir a la sesión con esa cosmetiquera transparente. ¿Por qué transparente? Porque dejo ver el producto que viene adentro. ¿Sí? Es más llamativo. Ahora, tente también otras cosmetiqueritas adicionales. De pronto el cliente te dice, ay, yo quiero, pero si me das este. Bueno, complásela. ¿Cierto? Complásela. Complásela y consiéntenla y apocachen a las clientas. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Un paquete de el hombre feliz, el hombre hermoso, el hombre guapo. Sí, ponle, mira, este es el ser hombre guapo. Y entonces tú le pones el nombre. ¿Cierto? Y tú bautizas tus paquetes. Bautiza tus paquetes. Ponles tu nombre original. A veces estamos esperando que la idea venga de la directora, ¿cierto? Y qué lindas las directoras que con mucho amor preparamos las cosas. Pero adelántate, ¿cierto? No es que tú vayas a ser tu república independiente. Pero hazlo según tu personalidad. No tú le quieras. Porque a mí no me gusta ese paquete que se llama el hombre feliz. Entonces yo le voy a poner el nombre papi chulo. Entonces tú le pones el nombre papi chulo. Sí, y si a ti te suena y tú lo vendes así con ese nombre. Y si tú vendes más con el nombre papi chulo, entonces tú véndelo así. ¿Sí? O sea, ponle tu toque personal. ¿Ok? Pero cómprate esas cosmetiqueritas. Ten los sets armados. Cuando vayas a las sesiones, lleva los sets armados. Eso también es como una puerta que tú abres en el universo que le está diciendo, tú vas a ir allá y vas a vender. Tú vas a ir allá y vas a vender. Pero mira cómo este se amarra con el punto número uno, el inventario. Set de los cuatro boosters. ¿Quién de aquí hemos vendido los cuatro boosters a un solo cliente? Póngame aquí. ¿Quiénes hemos vendido los boosters a un solo cliente? Lili, yo también. Y varias veces. ¿Y saben por qué? Porque los promociono al grupo. Promociono los cuatro. Sí, no promociono de uno en uno. Y los tengo armaditos. Y tú piensas, recuerda que jamás debes pensar con tu bolsillo. O sea, no pienses con el bolsillo. Tú piensas que hay necesidades. Y si la persona encuentra una solución a sus necesidades en lo que tú ofreces, ella posiblemente pues los va a adquirir. ¿Listo? Número cinco. Abrir canales de pago y premiar el uso de ellos a tus clientas. ¿Cómo así, Silvana? ¿Cuáles son los canales de pago? Sí, los canales de pago que te quiero recomendar son. Uno, pues que tengas tu cuenta. ¿No? Tu cuenta de banco, tu cuenta de banco a nombre tuyo. Porque cuando tú seas directora vas a empezar a recibir comisiones, pero en tu cuenta. No puede estar a nombre de otra persona, ni de tu marido, ni nada por el estilo. Y hay que ser una persona legal. Si yo me llamo Pepita Pérez, aquí las que son contadoras. Mira, ahí está Yuli. Ahí está Livia Alonso. No, Livia Ro. ¿Verdad? Uno tiene que ser una persona. Ahora, si yo me llamo Pepe Pérez, pues me deben consignar a la cuenta de Pepe Pérez. ¿Cierto? No a la de mi hija. No a la de mi esposa. ¿Ok? Si tengo mi negocio, tengo que tenerlo así. ¿Cuáles son los otros pagos? Definitivamente Neki y David Plata. Son unas plataformas, ¿verdad? De pago que son... Yo ahorita de verdad que te los digo. No sé si hay alguna persona aquí que no los tenga, pero yo te quiero invitar a que los tengas. Los dos. ¿Sí? Los dos. El Neki y el David Plata. ¿Listo? ¿Cuál es mejor? Mira, tú tienes que tener abiertas las posibilidades para los clientes. ¿Cierto? Porque si yo nada más tengo una o dos opciones de canal de pago, lo que hago es reducir mi embudo de posibilidades de adquisición de producto conmigo. Y de pronto van y lo que me iban a comprar a mí se lo compran a una amiga. O sea, que también hace por allá a Mary Kay cada vez que le da la gana, pero le compraron a ella porque tú no tienes el Neki abierto. No, es que lo tengo bloqueado. Desbloqueado. ¿Listo? Bueno. Hay otras. Hay otras. Hay otras. Wompi. Y Peico o Vol. ¿Listo? Wompi es una plataforma de pagos en línea que te permite emitir links de pago para que la gente te pague con tarjeta de crédito. Wompi. Alguien, por favor, que me ayude aquí a escribirlo para que puedan buscarlo bien con W. Wompi. Y Peico. Se escribe Epaico. ¿Listo? Esa es otra plataforma y es de Edad Vivienda. Uno de los bancos más importantes. A mí me ha funcionado divinamente. Divinamente. Espectacularmente. Yo he hecho compras a esta gente que vive en Chile. Le mando los productos aquí a los familiares y cuando los familiares se van se los llevan para allá. Y está Vol. El de los datáfonos. Vol te da un datáfono. Si no estoy mal, corrija. Me cuesta 56 mil o 65 mil. No sé. Tengo los cables cruzados. 65 o 56 mil. Compras el aparatito. Lo usas con el Wi-Fi de tu celular. Y ahí tienes para si la persona tiene la tarjeta física. Meta la tarjeta. Shure. Hace la transacción. O también te permite generar links de pago. Yo les quiero decir que yo no tenía el aparatito. Pero dije, lo voy a comprar. Yo me pierdo con un celular. Imagínense, con otro. Tengo dos. Y ahora voy con el bol. Yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo que sobrevivir a esto. Entonces, pero me ha ido bien. Con el perco me ha ido bien. Sino que simplemente quiero tener alternativas. ¿Sabes por qué? Porque hay gente desconfiada. Y es importante tener en cuenta a ese cliente que es desconfiado. Y te dice, no, es que yo quiero el aparato. Sí, para meter la tarjeta. Entonces, por eso lo voy a adquirir. Tal vez no lo use tanto, pero solo por eso lo voy a adquirir. Listo. Y hay una cuarta herramienta de canal de pago que es existe crédito. ¿Por qué la logro al final? Existe crédito. ¿A quién le funciona bien? Existe crédito. Disculpenme si hay ruido, pero es que estoy en una cafetería. Entonces, existe crédito le funciona muy bien a las personas que, si tú estás empezando en Mary Kay, esto úsalo al principio de mes, la primera semana. Los primeros siete días. ¿Por qué? Porque existe crédito. Es una empresa que tú tienes que inscribirte con tu RUT, con tu cuenta, ¿verdad? Tu cédula. Tienes que sacar tu RUT. Vayan sacando su RUT, ¿no? Porque cuando sean directoras, les van a consignar allí. Es de futuras directoras. Y entonces, y tienes que pasar el RUT. Entonces, ¿qué sucede? Que existe crédito, te liquida 14 días hábiles después, si no es cierto, 14 días hábiles después de su compra o 10 días. 10 o 14 días, entre 10 y 14 días hábiles después. Alguien que me corrija si estoy diciendo algo mal, pero ¿qué sucede? Pero que son 14, Silvana. ¿Señora? Pero que son 14 días. 14 días, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una consultora nueva, 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 que apenas se está capitalizando, estoy poniendo producto, consiste crédito solamente, ¿qué sucede? Es que, entonces, a los 14 días hábiles, no calendario hábiles, es que tú vas a ver el dinero. Si ya tú haces esa venta el 20 del mes, ese 20 de junio, por ejemplo, ya esa venta, ese dinero no lo recibes en julio. Te lo voy a explicar rápidamente, pero no lo puedo profundizar aquí. Con Siste Crédito, tú le das crédito a tus clientes y Siste Crédito, vamos a suponer que te compren 800 mil pesos el producto, ¿cierto? Siste Crédito no es una ONG. Siste Crédito te cobra, ¿sí? Siste Crédito te va a cobrar un porcentaje de la transacción. Porfa, alguien que me coloque ahí el porcentaje que nos cobra a nosotras, perdón, Siste Crédito. Siste Crédito, ayúdeme colocando ahí. Ese porcentaje te cobra por, ah, bueno, yo te voy a dar esa platita, 14 días hábiles después, el 3%, pero yo te voy a cobrar el 3%. O sea, yo, señora Silvana, me quedo con el 3% de tu transacción. O sea, chicas, solo por un 3%, pero me evito cobrarle al cliente cada quincena, cada no sé qué. Ahora, Silvana, y eso se puede usar con todas las personas, sí, siempre y cuando la persona no tenga reporte en central de riesgo, o sea, data crédito o SIFIN, que son las dos centrales de riesgo donde se consultan a las personas naturales y jurídicas para ver si tiene algún reporte allí. Sí, entonces, si la persona debe el celular, en claro, si la persona debe, no sé qué, si todo eso está linkeado con centrales de riesgo y la persona está atrasada, seguramente no le van a aprobar el crédito. Pero si la persona está bien o no ha tenido incluso vía crediticia, ese SIFIN crédito le aprueba montos de cupos y eso es un cupo rotativo que ella puede usar tanto en Medicaid como en otros establecimientos de compra donde diga que se pueden hacer compras con SIFIN crédito. Listo, entonces yo le voy a pasar el teléfono de Marcela Amesquita, la chica de acá de Colombia, que nos puede ayudar con eso. Listo, para que tú lo puedas hacer la gestión y le digas cómo puedo empezar a usar SIFIN crédito con los clientes y te hacen una capacitación y te orientan acerca de eso. Listo, bueno, ese es el número cinco. ¿Cómo vamos allí, chicas? Bueno, número seis. Otra forma de empezar a tener o ya seguir teniendo es definitivamente hacer más fuerte el plan anfitriones. O el plan, plan anfitriona o plan, ¿cómo fue que escuché esta mañana? Bueno, vamos a llamarle el plan anfitriona, que es definitivamente esas personas que no te compraron, las que no te pudieron comprar, las que no tenía plata, pero tiene muchas ganas de cuidarse la piel, pero tú la viste muy emocionada. Y le dices pulana, yo te quiero ayudar, reúnete cuatro amigas y mínimo, máximo cinco. Y yo te voy a regalar esa limpiadora que te gustó y tú vas a tener los cinco productos. Los cinco productos yo te los voy a regalar o yo te voy a dar un 40% de descuento. También puedes decir, te lo voy a dar a costo para que tú lo tengas y me reúnas por cada cinco personas y yo genere ventas allí, yo te voy a regalar el 40% de descuento, ¿sí? O si tú has comprado, por ejemplo, ahorita que tenemos la promoción Invierte y Crece, si compraste las humectantes, ¿sí? Con el 40 más del 30 que tenemos en Invierte y Crece, provisiona, provisiona unas. Y yo te voy a provisionar cinco humectantes para conseguirme cinco anfitrionas este mes. Cinco anfitrionas con cinco caritas cada una, son 25 caras que ya tú ves. Y en 25 caras que te compren por lo menos en promedio dos personas, ya tiene 10 nuevas clientes. ¿Sí? Pero ofrece el producto, hermano, y dice, te la voy a regalar, es tuya. ¿Cómo así? Ay, Lili, pero qué linda. Ay, Lili, no, Lili tiene mucha plata. Le dice, bueno, yo soy una mujer, yo siempre le digo a la gente, mira, yo le digo esta expresión, yo soy una mujer abundante. A ver, repitan conmigo, yo soy una mujer abundante. Él tiene que decir, yo soy una mujer abundante. Yo soy una mujer abundante. Lo único que tú tienes que hacer es buscar cinco amigas dentro de los siguientes siete días y agendarlas para yo hacer esto mismo contigo y yo te la voy a regalar. ¿Sí? Porque yo lo declaro, yo lo vivo diciendo. Yo se lo digo, son partes de mis frases y van a decir, es una mujer abundante y generosa. Yo te la puedo regalar. Y claro, o sea, cada vez que tú dices eso, es verdad. O sea, yo soy una mujer. Aquí la gente tacaña no progresa. La gente tacaña no progresa. La gente durita de color. Listo. Entonces, promueve tu plan anfitriona regalando o dando un alto defuento en producto a las personas que no te compran. Y ellas te van a llevar a más personas. Listo. A más ventas. Número siete. Ya estamos por terminar. El Pink Bazaar. El Pink Bazaar que lo empezamos a hacer en pandemia. Si tú no sabes qué es el Pink Bazaar, pregúntale a tu directora o mírate, busca el video en español que se llama Pink Bazaar y te va a salir una señora que se llama Silvana Viloria. Y que fue la que lo tradujo del portugués al español, ¿sí? Y lo explicó por primera vez en YouTube en español. Entonces, esa señora, que soy yo, entonces te explica cómo tú lo puedes hacer sola. Los Pink Bazaar, los Pink Bazaar no nacieron para hacerse grupales, ¿ok? Sino para hacerse individuales. Entonces, Julie puede hacer su propio Pink Bazaar o su Bazaar de belleza, como usted lo quiera llamar, vía WhatsApp, donde tú invitas previamente a las personas y pones unas promociones solo por ese día. Entonces, yo me acuerdo cuando yo hice el primer Bazaar, yo tuve, yo no sé si fue 50 invitadas mías, solitas mías, y yo cada 30 minutos posteaba dos promociones. Y la gracia del Bazaar es que solamente en ese día, en ese momento, se hacen promociones solamente ese día y la gente debe pagarte al final del evento. Véanse la explicación. Yo la di hace ya cinco años, cuatro años, pero sigue siendo exactamente el mismo modelo. Entonces, los Pink Bazaar, puedes hacerlo fecha de la madre, puedes hacerlo fecha del padre, o por ejemplo, ahorita, las que quieran hacer su propio Pink Bazaar solas, eso sí, tienes que hacer tus propias imágenes, tienes que organizarlo, tienes que invitar, tienes que llamar, llamar a la gente. Entonces, no vas a meter en el chat a gente cualquiera, ¿sí? Porque la gente se molesta si tú metes allí invitadas que no te han dicho, sí, quiero participar. Entonces, mírate ese video donde yo explico paso a paso. Si quieres, te paso los textos. Yo tengo todos los textos, ¿cierto? Para que tú no los tengas que hacer. Y tú, los textos de invitación de la antesala. Y ahí explico cómo lo puedes hacer y cómo los puedes enviar. Y cómo cierras la venta después del Pink Bazaar. Pero eso es una estrategia que tú puedes hacer. No es para hacerlo una vez al mes, porque si no, los clientes se te acostumbran a comprar solo a punta de descuentos, ¿sí? Entonces, hazlo cada tres meses. Hazlo ahorita, por ejemplo, cerrando el trimestre. Este fin de semana es un excelente día para que hagas tu Pink Bazaar. Y entonces vas a decir, cerrando el trimestre, Pink Bazaar de cierre de trimestre, ofertas increíbles, no sé qué. Y te apalancas en las ofertas que ya la compañía tiene. Por ejemplo, el iluminador, los labiales que están, ¿sí? Las menemascarillas, el 15% de la SignWise, la vitamina C. Las que tenemos pestañina, por ejemplo, el invierte y crece el mes pasado. Los que están, el invierte y crece esto. Silvana, y si yo no tengo inventario, ¿qué? Entonces, tú igual vas a vender, porque la gracia del Pink Bazaar, ¿cuál es? Que te paguen cuando se acaba. Se acaba el Pink Bazaar, tú lo haces de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Después cierra la venta, te tienen que pasar la plata. O sea, si no te pasan la plata, la venta no está cerrada. ¿Me comprendes? O sea, no hay ventas cerradas si no hay dinero. Entonces, tú le pides el dinero y con eso montas el pedido. Y te empiezas a, y es otra forma de ir capitalizando. ¿Dónde está la gracia del Pink Bazaar? En que llames, yo no te estoy diciendo mensajes, en que llames e invites a muchas personas. ¿Ok? Y si quieres algunas, las invitas también por mensajito. Pero la efectividad está, mira, en la llamada. ¿Listo? Entonces, el Pink Bazaar también lo puedes convertir en una estrategia esporádica. Porque hay gente que después de la pandemia cogió esto de moda y creyó que Mary Kay se hace a punta de Pink Bazaar. No, mi amor. Se hace concesiones. ¿Ok? Pero esto son cositas para apoyarte, para que te vaya un extra. ¿Listo? Bueno, ese es el número. ¿Recuérdame? ¿Ese es el número qué? ¿Siete? 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 ¿Ok? ¿Siete? ¿Ocho? Plan separe. Plan separe. Abran una, hagan una tarjeta. Las que manejan ya diseñadora gráfica o la que tiene el primito, lo que se las hacen cambia. Por lo que a partir de julio, yo, tu consultora, Julie Sánchez, manejo plan separe. Y no sé qué, y puedes pagar hasta en seis quincenas. Uy, este producto, Mary Kay. ¿Seis quincenas? Ah, mira a Lily Rizo como hizo. Eso se llama como ser disruptivo. Y tenemos que aprender de la gente que ya lo hace súper bien. ¿Qué hacen nuestras amigas, hermanas, consultoras y directoras mexicanas? ¿Ustedes qué creen? ¿Es el mismo Latinoamérica? ¿Es como si fuera un solo país, todo el continente de Latinoamérica? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que allá todo el mundo compra de contado? Y que no, 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 no. ¿Y que acá tú solamente vas a encontrar gente que tenga todo el mundo tarjeta y te compra de contado? No. ¿Tú qué crees? ¿Que yo no fío? Yo fío. Claro que yo fío. Y tú también debes fiar. Pero mira, ¿cómo hacen ellas? ¿Y cómo tienes que empezar a hacer? Aquí se llama plan separe. Allá se llama como tandas. ¿Sí? Allá se llama tandas. Empieza a implementar, a ver cómo te va. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tú le dices, mira, están seis quincenas. Tú te puedes llevar tu producto que te cuesta 600 mil pesos. Pero tú la vas a empezar, vas a empezar a entregar el producto cuando ella ya te haya pagado la mitad. ¿Sí? O sea, si tú dices seis quincenas, entonces vamos a poner 600 mil pesos. De ahí ya te pago, ¿cuánto? 300 mil. Toma. Pin. Entregas la mitad del producto. Cuanto ya te terminó de pagar, entregar la otra mitad y se haga uno. ¿Sí? ¿Sí? Uno de ustedes, ahora no me salgan que no, ha usado plan separe en algún almacén de algo y ha ido pagando algo así? Pin, pin y después lo sacó. O conoces a alguien que lo ha hecho. Si eso existe, es porque es una opción. Ponlo. De pronto a alguien le puedes decir, mira, te encantó, quiero todo el rollo. Listo, perfecto. Mira, mis canales de pago son esto y esto y esto, o podemos hacer ocho tandas o seis tandas de tantas quincenas, ¿por qué? Al igual que en México, aquí en Colombia también, mucha gente le paga quincenal, ¿verdad? Entonces te hago seis tandas, ocho tandas de quincenas y cuando vayas a la mitad, yo te voy a entregar la mitad del producto y luego te entrego la otra mitad y sonríes. Si ella acepta, bingo, tú ofrécelo, tú y yo ofrezcámoslo, o sea, yo te estoy extendiendo ocho tandas, pero o sea, mejor dicho, te estoy diciendo algo exagerado. De pronto alguien quiere y necesita, salta la cuenta. Si tú le dices a alguien, sí, esto también, acuérdense que estos negocios, esto hay que meterle calculador. Entonces, si alguien te va a comprar seiscientos mil pesos y tú le dices seis quincenas, estamos hablando de entre seis, son ya cien mil pesos quincenal. Cien mil pesos quincenal una persona que de pronto, chicas, no le venga a veces ni un salario mínimo, pero quiere su tratamiento, sí, pero quiere su tratamiento, lo necesita. Ella tiene el propósito de mejorar su calidad de su piel y dice que sí, ok, perfecta, mira, aquí está tu primera tanda, aquí está tu segunda tanda, tu tercera tanda, la cuarta tanda, toma la mitad. Si son cinco productos, por lo menos los entrego tres y ya terminas de pagar la tanda, toma, aquí está el resto. Sí, en un almacén, cuando ofrecen el plan separe, no sé si alguna lo conoce, es el paga, paga, paga y cuando ya terminaste de pagar, es que te lo entrego. Cierto, aquí por lo menos vas a entregar una parte para que la persona esté como quien dice animada y a lo que la persona da el primer abono ya no quiere perder ese dinero. O sea, ya tú le tienes que decir listo, mira, ya este es tu primer abono, yo lo voy a depositar acá, no sé qué, para que tú empieces a darle esa facilidad. Hoy por hoy, chicas, la economía de Colombia está, como te digo, está en el alerta naranja, entonces hay mucha gente que le probamos el producto y mucha gente que te dice no tengo el dinero, entonces esto puede ser una opción, ¿sí? Ahora, 100 mil pesos en cuatro quincenas, no, o sea, no, ¿sí? Pero pueden ser de 500 mil pesos en adelante, ponte una meta así, de 500, de 400 en adelante, pero ya como tú miras a ver cuánto, pero que le entregues después el producto a la persona en el tiempo en que ambas hayan determinado. Listo, número nueve, número nueve, vámonos con tener siempre el estar muy pendiente, ayer yo lo hablaba, de las fechas de los cumpleaños, las fechas de los cumpleaños de los clientes, esos son, por ejemplo, ahorita que Mari decía, hacer el seguimiento. A veces estamos haciendo un seguimiento solamente para informar promociones, pero no para celebrar, no para reconocer, entonces la fecha del cumpleaños es, o el mes del cumpleaños, es una excelente opción para que nosotros tengamos un nuevo acercamiento con los clientes y unas promociones, yo armo promociones especiales, ustedes pueden armarlas que ustedes quieran. Todos mis, para eso, lo que ayer dije, sistematizar tu base de clientes y hasta de referidos, ¿cierto? Entonces, sistematizar tu base de clientes y ahí pones fecha de cumpleaños y filtras a las que compren ahora en julio, ¿qué promoción voy a lanzar? Vuelvo a la promoción invierte y crece porque, chicas, esa promoción de este mes me tiene enloquecida. Entonces, tú dices, bueno, voy a comprar 10, voy a comprar 20 promociones invierte y crece y el otro mes voy a promover, por lo menos para las que están de cumpleaños, que compren la contorno de ojos y los mexantes con eso por el mes de cumpleaños. O tú dices, no, voy a promover para las que están de cumpleaños el otro mes, voy a seguir dando el 25% de la base porque tú te aprovisionas ahora en este mes de junio y compras nuestro bien chévere de bases, entonces le vas a dar la base y la brocha que ya no está el otro mes en promoción, se la sigue dando pero solo a las que cumplen años. O tú dices, voy a dar agua micelar y desmaquillante con un 20% de descuento, solo a las que cumpleaños y no sé qué, entonces tienes como otra manera. También el cumpleaños te sirve para promover talleres especiales para las personas que están allí. Tú puedes hacer un taller por Zoom de Cejas. Quiero, Kulanita, feliz cumpleaños, en este tu mes de cumpleaños quiero invitarte a una clase especial por Zoom el sábado 6 de julio a las 3 de la tarde donde voy a enseñarte cómo maquillar tus cejas y es una clase especial para mis clientas que están de cumpleaños este mes. Sí, entonces ahí ya no me acerco solamente con la opción de venderte, te estoy invitando a una clase, sí, si ella quiere comprar bien y si no quiere comprar también, porque tú te estás acordando de ella, tú te estás acordando de él, si es un hombre también, ¿verdad? Entonces hay que empezar, ojo, a filtrar también los clientes o hombres para también felicitar, Kulan, señor Kulan, o señor Kulan, feliz cumpleaños, les recuerdo su consultora de belleza Mary Kay, su directora Mary Kay, si no sé quién, ¿cierto? Listo. Y número 10, chicas, número 10, número 10, poderosísimo, ¿ok? Y es que empieces a tener, empieces a tener, ya lo vuelvo como una cultura, por lo menos una vez al mes, una vez al mes empezar a tener un taller de maquillaje con paquete comprado. Sí me entendiste, o sea, no es invitar, vamos a suponer, María Pacheco dice, voy a llamar a mis clientas y le voy a decir que alquilas una salita, vamos a suponer, Mary, con Barranquilla, tú lo haces sola, ¿no? Porque esto es un negocio independiente, tú no tienes que siempre estar esperando que tu directora lo haga, tú también lo puedes hacer. Y si tu directora lo hace, mi amor, únete con más razón, ¿cierto? Porque ahí vas, va ganando tú también. Entonces, estos paquetes de maquillaje pueden valer 80, 70, 100 mil, 120 mil pesos, no sé. Y con esos paquetes hacer unas clases de maquillaje, pero ya prevendiste producto. Si tu directora arma uno, ¿no? Y dice, mira, vamos a hacer un taller de maquillaje en tal salón de tal lugar y no sé qué. Y las personas, tú, María, tienes derecho, ¿quiénes quieren participar? No, María Pacheco dice, yo, Aura dice, no, yo también, Julie dice, yo también, Lily dice, yo también. Entonces, es como que, listo, perfecto, vamos a vender el paquete que trae lápiz de ceja, un labial, una sombra, un no sé qué. Sí, vamos a hacer, porque ya tu directora lo tiene armadito por ti, tan bella tu directora, lo limpió, se ha pensado toda la cosa. Y entonces, te dice, Lily, ¿cuántos copos te doy a ti? Dos, listo. Lily tiene que vender esos dos cupos de maquillaje de, vamos a ponerle un valor, 100 mil pesos, ¿sí? María Pacheco, también, o sea, no, que no sean clases de maquillaje para nada más sentarse la persona, gastarse un pocotón de producto, y después ya no sepas tú dónde está esa persona. Y dices, no, ché, 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 pero no tengo plata, ¿cierto? Entonces, es como hacer una preventa. Vamos a dejar de estar regalando tanto, y vamos a estar haciendo que valga más. Y por lo menos hacer eso una vez al mes. Una vez al mes. Y si Lily, por ejemplo, si lo hacen en grupo, y Lily Sánchez dice, Silvana, dos cupos. Si ella no vendió los dos cupos, mejor dicho, o sea, tiene que vender, o sea, dos cupos, dos cupos, dos cupos, tres cupos, lo que tú quieras. Finalmente, esa venta, ¿a quién le llega? A ti. ¿Sí? Te llega a ti. Si Carmen Delgado dice allá en Santa Marta, yo voy a hacerlo aquí en mi casa, voy a buscar un paloncito, y voy a hacer un cupos solo de seis, y voy a hacer un taller de maquillaje, de automaquillaje, donde se hace preparación de piel, donde, ¿sí? Y voy a poner un paquete de cien mil pesos, entonces, ¿ya cuánto hizo en venta Carmen ahí? Quinientos mil pesos. Y la persona se llevó producto, ya, se compró por anticipado, pero más lo que pueda probar allí, y le pueda gustar, y recuerda que cada espacio, también es un espacio para promover, ¿qué? La oportunidad de negocio. Y más, si lo hiciste de una manera profesional, no es que nada más te vas a contentar con vender y ya, no, 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 acuérdate que cada espacio, también es un espacio que puedes promover para oportunidad de negocio. ¿Listo? Entonces, esas son las diez maneras en que puedes, o empezar, o continuar, o modificar, para hacer ventas exitosas, ¿listo? Chicas, entonces, no estar haciendo tantos talleres de maquillaje gratis, 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 sino una vez al mes, organizar un paquete, siéntate a pensar, mira qué promociones hay de la compañía, qué puedes armar, no armen paquetes tan baratos, eso me recomendó una directora de acá de Bogotá, me dijo, mira, yo empecé con unos paquetes baratos, y cuando empezamos a vender paquetes más caros, la gente como que los percibe de más calidad y los paga más. Increíble. Entonces, eso es una sugerencia que me dieron, yo lo voy a empezar a hacer el otro mes, y ustedes, cada una en su ciudad, en pareja, en trío con otra compañera, que esté vibrando en la misma vibra alta, que tú no vas a coger una que esté vibrando más bajito, o tu directora, dile, dile, vamos a hacer esto, promuevelo, dale ideas también a tu directora, a veces la directora también necesita que le apoyes con ideas. Lili Rizo, y nos vamos porque me tengo que... No, no, se me activó Silvia, lo siento. Se me activó la mano, lo siento. Ahorita les tuvo esta grabación, ahorita prometo que antes de mediodía, para que la compartan también de pronto otras personas que no la pudieron ver, pónganlo en práctica, además de las sesiones, muchas de estas cosas nos pueden ayudar a tener más ventas y a ganar ese anillo de la corte de ventas. Estamos a ocho meses impidiendo junio de poder ganarnos la corte de venta, así que, si ustedes son muy obedientes, muy juiciosas y muy diligentes, lo pueden lograr. ¿Listo? Bueno, un abracito y que tengan un súper excelentísimo y feliz día. Chao, chao.